Tenemos tres puertas No vaya a salir Jorjevia Pero si el otro día salió Lucho Hanam ¿Qué tal? No se sale Jorjevia Tenemos la puerta uno Tenemos la puerta dos Tenemos la puerta tres Qué susto Connie, aquí yo no me hago responsable Lo que aparece aquí Puede aparecer desde Monga Ya Tampoco saben No saben No saben quién es Monga No, no, no saben Elija puerta Uno, dos o tres A ver La una La una La una La una La una Sí Vamos, con confianza, vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, qué suerte Ella son ladies ¿Qué tal? Qué lindo Ladies Bienvenido Sigue tu camino No lo pienso ya seguir Sigue tu destino No lo quiero para mí Hoy veo las cosas que no pude ver Ladies Hoy veo las cosas que me alejan de la piel Yo creo, siento, que tengo todo para mí Yo creo, siento, que es momento para mí Oh no, 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 no No te puedes ver qué debo hacer Oh no, 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 no Date cuenta, tengo el crudo de mis pies Oh no, 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 no No te puedes ver qué debo hacer Oh no no, no 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 No, a tu vuelta tengo el mundo que es bien No no no, no no No, no 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 No, 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 no. Rompo todas estas carreras que me impiden hoy salir, corno con aquello que declaraban para mí. ¡Eso, espacito, espacito! Porque lo supo tengo aquí. La historia que hoy escriba yo ya la decidí Pero creo, siento que tengo todo para mí Pero creo, siento que es momento de partir Oh, 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 oh Oh, no, 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 no No me sigas todo lo debo hacer Oh, no, 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 no Haz de cuenta, tengo el mundo a mis pies Oh, no, 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 no No me digas todo lo debo hacer Oh, no, 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 no Daripada me conmigo, no, 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 no No, 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 no. Linda sorpresa el Trio Ladies contos de hoy en día a la mañana. Trio Ladies, perdón, vamos a estar tan temprano pero hoy en día, ¿ustedes trabajan en las noches? Un poquito, con que devam a ser temprano así. Sí, hoy en día nos tocó muy temprano. Muy temprano. El jueves 23 de febrero. ¿Dónde van a estar el jueves 23? Vamos a estar el jueves 23 de febrero en el Club Amanda El Club Amanda Sí, es con todos los chicos A mí te acabo de presentarles, es una espectacular Un aplauso para el Trio Ladies Muchas gracias Gracias chiquilla Gracias por venir Estupendas, gracias Oye que linda la visita Que linda la visita